¡Alevaros y a tu nombre maestro! ¡Me adoro Jesús! ¡Me adoro a mi corazón! ¡Recibe mi salabón! ¡Lugar de mis recuerdos! ¡A ti volver anhelo! ¡No hay sitio bajo el cielo! ¡Me adoro Jesús! ¡Me adoro Jesús! ¡Sarayón, palacios! ¡Corriendo el mundo entero! ¡A todos yo quiero! ¡Mi hogar, mi dulce hogar! ¡Mi hogar! ¡Mi dulce hogar! ¡No hay sitio bajo el cielo! ¡Más dulce que mi hogar! ¡Mi hogar! ¡Mi dulce hogar! ¡Voy si yo bajo el cielo! ¡Voy si tú se quiera! ¡Satok bahí la hermana! ¡Satok bahí la hermana! ¡Au cariq laq lugar! ¡Vam pra parar y es tú! ¡Satok bahí la hermana! ¡Vam pra parar y es tú! ¡Voy si yo bajo el aire de un lugar! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Ahí las horas corren Te ves y las bocas Ahí todas las cosas Recuerdan sin pesar Mi hogar Mi dulce hogar Hoy si yo bajo el cielo Mi dulce hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar Hoy si yo bajo el cielo Mi dulce hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar Recibe mis alabanzas Como vos Mi dulce hogar Mi dulce hogar Hoy si yo bajo el cielo Gracias por ver el video.